¡Para Dios, batería! ¡Para Dios, batería! ¡Para Dios, batería! ¡Para Dios, batería! Nunca tendrás suficiente Te matará la valencia Mientras te mereces Todo lo que no hay que respetar Ay, mi sin duda Ya no me puedo olvidar Solo quiero olvidar Quiero olvidar una vez A la calle no está De tu lado te puedo morir Solo quiero olvidar Quiero olvidar una vez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!